Tu vida habitual, debes comprender que entre los dos todo ha sido puro y natural Tu loca manía, así lo miras Solo una vez, dulce ironía Juego de noche, nieve de día Juego te levantas y te vas Él te está esperando como siempre Luces tu sonrisa más normal La cama pero brilla como nieve Su loca manía, así lo miras Solo una vez, dulce ironía Juego de noche, nieve de día Y en mis brazos, me quedo sin ti Como buracán, rabioso y feliz Tanta pasión, tanta pasión Tanta pasión, tanta pasión ¡Gracias!